Yo no voy a seguir preparado de nada, si sale a favor o en contra, yo hice lo que a mí me corresponde. Si salga a favor o en contra, ese no es un tema que a mí me corresponda. Yo hice lo que me correspondía y ya, que los abogados hagan su trabajo y que las autoridades dictaminen si es a favor o en contra ya. Si sale absuelto, bendiciones para él. Y si sale culpable, que pague por lo que hizo. Muchas gracias, Sergio. Gracias.